¡Justicia! 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 Así se llevó a cabo la vigilia programada para el domingo 14 de enero por todas las personas que perdieron trágicamente un familiar el día 12 de enero en Pasamayo. Estamos presentes todos acá para pedir justicia por mi sobrina, que se agilicen más rápido los papeles para que los familiares estén tranquilos y no estén en ese calvario de ir y venir. De un sitio a otro sitio. La invitación fue hecha por uno de los deudos que perdió a su hermano en ese trágico accidente. Hablamos de Fernando Rojas Bernal, que convocó a marchar en forma pacífica hacia el peaje de Huacho y desde allí hacer una oración por las 52 víctimas que enlutó a todo un pueblo. Estamos, dice que nos han organizado para ser vigilia, para hacer reclamo, no lo han denunciado a un señor que está encargado. Porque sabemos que Norveal ya está pagando a los deudos y a las cuotas. Están viendo casas por plaza para la copia de Huacho. Es mentira. ¿Ha llegado a su vida usted? No, nada. Eso es pura mentira. Lo que se está manejando dice que ya se había activado la policía de seguro de 2.000 dólares por cada víctima. ¿Usted ha podido cobrar eso? No, nada. Ni siquiera, ni siquiera llegué a mi casa. No, 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 nadie ha cobrado nada. La Norveal está pidiendo la asociación intestada y cuesta 450 soles. Cada familia tiene que pagar eso por cada deudo. ¿Cómo va a estar pidiendo 450 y dura, cuánto dura? 45 dólares. Es el documento que están que pidiendo. O sea, no da una facilidad para hacer los trámites. No hay ningún tipo de ayuda, ninguna de las empresas. Hasta el lugar, se constituyeron el fiscal de prevención del delito, Carlos Bautista Rubio, junto a un grupo de policías en Timotines, para dar seguridad a las personas que iban a asistir a dicho evento. Tienen ustedes que entender la fundamentación que hace el procurador, ¿no? La fundamentación que hace el procurador es de que, si bien es cierto, está en la disposición. ¿Qué procurador, disculpe? Procurador del Ministerio del Interior. Si bien es cierto, esta protesta puede ser de manera pacífica, pero por la cantidad de personas que se entendía que iba a convocar, tenemos que tener también en cuenta los antecedentes, que sabemos que acá hace tres años, aproximadamente, al Mayor Ramírez, en una protesta de toma de carretera, el sector del Paraíso, le reventaron la parte de acá del cúmulo. Entonces, ha habido casos donde no entendemos que ustedes se hacen pacíficos, pero se pueden agrupar más gente. Que detienen otras orientaciones, otros fines, y pueden generar un disturbio. Padre, nieto, que estén en los ciegos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, en la tierra con los ciegos. Estamos solos para tu padre de la vida, perdón a nuestra presencia. Haciendo a nosotros, 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 a nosotros. Gracias. 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 Gracias.